Listo Hola Ya estamos aquí de regreso banda Esta vez nos vamos a echar el Mega Man X4 El único que me puedo acabar rápido Según yo A ver si no me tardo mucho Deberíamos sacar el truco Donde te daña la última arma Digo la última armadura para acabarlo más rápido Entonces si Normal, sin trucos Va Estoy aquí destorboso Me voy a ver nomás yo Pero estamos los dos Esperando a que se reporte el director ¿Qué le pasó al director? ¿Ya no piensa venir de plano? Ah, está cabrón Lo que me gustó de este juego Es que le pusieron las animaciones tipo anime El 8 también Pero ya el X4 No, el X5 ya no lo tiene En el X5 ya no son de anime Y es así Son las imágenes y subtítulos Igual en el X6 Lo chido que en el X6 Ya tienen voces de nuevo No son las cinemáticas animadas Pero tienen voces Oyes las voces en japonés Y los subtítulos en inglés Y en el X5 no Te tienes que chillar los subtítulos Y luego si eres como yo Que ya me lo acabé hartas veces El X5 Ustedes espera Estar viendo todos los subtítulos otra vez ¿Lo traducimos? Headquarter ¿Cómo se dice Headquarter? Headquarter ¿Cuartel General? El Cuartel General de los Compte Mavericks Han sido encontrados Mavericks en el punto 5566 Los Mavericks ocupan Sky Lagoon Usando la más avanzada Arma disponible Salen muy lento Ya nos salimos Le damos un chinga Bueno Bueno En resumen Ahí te están diciendo Que tienes que ir a ver Qué pedo con la laguna espacial Para Limpiar el espacio Mira Interplatan Matamos de una vez Al dragóncito O hasta la siguiente A mí me gusta Matarlo desde aquí La primera vez que jugué Este La primera vez que lo jugué Me tardó en pasar esta parte Y luego Como no sabía el inglés Me inventaba la historia Yo solito Es más Yo no sabía Que tenía historia El día de que Estos juegos De antes Que no los traducían Sí nos ayudaban mucho A aprender inglés En este juego Fue en el que aprendí Más el inglés Bueno Ese dragóncito Es el traidor Que nos quiere matar Ahorita Lo tuvimos que poner En su maraca También O sea Si tú ahorita Te ibas a enfrentar Contra él ¿No? Ajá Pero aprendí Cuando lo empecé A jugar con cero Porque ves que con cero Debes de hacer Los movimientos especiales Que me ganó Nada más Cambias de arma Y ya Lástima Que decayó Mucho Esta franquita Que me ganaron El X-7 Ya no estuvo Tan bueno El X-6 No es cierto El X-8 No está bueno Pero pues no Nada que ver Con estos Que son los originales El X-8 Se supone que es El Mega Man Original Pero despierta Quien sabe Cuántos siglos Después Y ya no se acuerda De su pasado Y va encontrando Las capsulitas Que deja el Dr. Light De hecho Estamos citando Que es este Se llama X Porque es Tiene el potencial Inmitado Recuerda Recuerda que cuando Elevas Un número A la X potencia A la potencia X Lo estás elevando A mi finita Por eso Le llama X El que no me sé bien La historia Es el de cero La historia Dentro del juego Porque la historia Porque la historia original Es que esta Esta saga Iba a estar Protagonizada Por cero Y después dijeron Que siga de protagonista Mega Man Save Memory Car La costumbre Fue lo que no me gustó De la remasterización Que sacaron Para el Play 2 Que le cambiaron La pantalla De guardado No, es diferente La pantalla Ya no sale así Mega Man parado Y van saliendo Las armas Como aquí Ya nada más Te sale que tienes Tantas armas Tantos corazones Y tantas cosas No se temen No se trata Ni la rebelión Contra nuestros Creadores humanos ¿Llegará alguien Que la inteligencia Red social sea Tan cabrón Como en estos juegos Ya nos lo veremos ¿Ves que según Néstor Es inteligencia artificial Pero ya piensan Por ellos mismos Como si fueran Como si fueran Seres vivos Yo también Comparto el sentimiento general Tenga la pena No tenemos otra opción Vamos a luchar Con coraje Y con orgullo Sin miedo Porque somos La fuerza de la rebelión La armada más poderosa En la historia No, luego la primera vez Que lo jugué Como no tenía yo Como tenía yo un disco Que según era la colección Que tenía el X3 El X4 Y el 8 No se venían las cinemáticas Todo el tiempo Salían nada más Las dos últimas Ya la de cuando lo acabas Y la que sigue después Entonces ya la primera vez Que lo jugué así Versión completa Me quería ir así De ahí Está chida la historia Ahí está el dragoncito Traidor ahorita Ahorita le damos cuello Vamos a empezar por el principio Primero la arañita No, la primera vez Que lo jugué me tardé Como tres horas Y no pude matar A la condenada araña El directorcito Si regresa Ya se chequeó Anoche dije Voy a jugar esto otra vez Estaba yo jugando En el emulador El que te digo Que estaba chequeando Anoche Y los audios Se van por su lado Si te quedas un rato Sin moverte Se acaba la pista Y empieza la que sigue Como si fuera El disco de música Y entonces No, no lo debes De dejar pausado Y luego Se empiezan a oír Las voces Solito De como hablan Los personajes Saludo a la banda En unos momentos Leeremos sus comentarios No nos escriban Porque no estamos en vivo Recuerden Lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Este segmento No es patrocinado Por ningún partido político Eran prohibidos Sus usos Con fines partidistas O de ¿Cómo era? O de beneficios Particulares Algo así Sí Heil Lord Peña Bebé Heil Como Heil Hitler Pero aquí es Heil Lord Peña Bebé si seguiste viendo esos de haznos un letrero, ve los están chidos, cuando sacan el de se busca fresh pool, se oye desde aquí, luego sacan el de fresh pool, se busca perrito fresh pool, no tiene este, como era solo tiene pelo en este, no tiene patas, solo cabeza y cola, algo así, pero en vez de que dijeran esta es basurada y solo tiene pelo en la cola y la cabeza, le ponen no tiene este, ah dice no tiene pelo, solo cabeza y cola, lo dibujan como si fuera una viborita, quieres que verlo, para que te lo platico yo, ya llegó el directorcito, estamos en la hora de las viejitas pero bonitas, y acabando este nos vamos a echar el de nuque nuque o como era, no, 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 yo no vuelvo a jugar eso, está mejor babybox, es cosa de pensar, ahora si ya llegamos a la arañita, a ver que onda, es que si me pongo los dos no hay go, ya les dio la, la dormidona, ahí está la onda, me llaman mi mamá, ¿es en serio? bueno no mi mamá pero si me están llamando, rayos, ya me desconcentraron, por estar pensando cosas que no debo, ah ya me alcanza, todavía tengo energía, creo que la primera vez que lo maté me tardé como dos horas y es el más fácil de todos, me quedé parado junto a la telaraña y me tocó, el que se me hace más difícil de todos es el dragón, es el que se me hace más difícil, bueno ya al final cuando tienes la armadura completa pues ya, no te hace nada, pero ahorita que vamos sin armadura si se me hace difícil el dragón, el problema es que es este, es como todos los Mega Man X, necesitas conseguir primero ciertas armas para poder llegar a la armadura también, o a los corazones que te faltan, gracias por debajo del recounidтиre. Hasta tú sientes que te van a dar a ti también No, al principio era yo así Ay, tengo que matar las pinches arañitas Y después me di cuenta que las dejas que se vayan Y ya no hay pedo Pero las primeras veces era así Ay, pinches arañitas, no las puedo matar Pues no las mates, cabrón Listo, mira No sé si estoy vivo No sé si estaba en la casa Lightning Web Lightning Web, aquí fue donde aprendí mucho inglés Dispara una red cargada con electricidad Puede ser usado para atacar O para brincar como si fuera una pared Y dar un doble salto Ay, güey El doble jump El double jump No sé ni por qué le hago a la mamada de grabar Si no sé ni por qué le hago a la mamada de grabar Ahora sigue el onguito Luego la primera vez que lo juegas es así de Ay, cuál va primero, cuál va al último Qué pedo Ya hasta que llegas a la fase final Donde los tienes que matar a todos otra vez Ya es cuando te aprendes el orden Te gusta más trabajo Si vas en orden te van dando el arma para matarlos ¿Sabes qué es PC1? A 60 favs Esos juegos me emocionan Estos juegos son este Son como Dragon Ball Y es nostalgia Ya ves que los niños ratas de ahora se escuran diciendo Que Dragon Ball Super es bueno Porque Dragon Ball es nostalgia Y si Dragon Ball es nostalgia Pero a mí no termina de convencerme Dragon Ball Super Pues ahí dicen que ya Hora de spoilers Cuenta la leyenda que la mujer Broly Mató a Bills Si, una vez que hicieron mujer a Broly Si No es Originalmente no era canónico Broly Pero ya lo hicieron canónico Ahí güey, ahí güey, ahí güey Si es que no tenemos control de play ¿Qué quiere Broly? No me acomodo con la cruz de este control Mientras no me maten Nada se ha perdido aquí Aquí si puede que me maten Porque siguen este modo Este es más fácil matarlo con cero Lo que me gustó de este juego Es que es así de que Algunos son más fáciles de matar con cero Y otros son casi imposibles Y unos son más fáciles de matar con Magamán Y otros son casi imposibles Me gustó que hicieran eso Pero las esas tortuguitas Que son los que son que tienen picos Carcasmo Que clase de Mario Corre, corre, que nadie te puede alcanzar Nunca me... No me acuerdo como iba el verso ese Que dice, soy el hombre de jengibre Es más gracioso si lo digo completo Ahí está, mira El primer corazoncito Ese me parecía imposible hasta que me dijeron Es que tienes que brincar con la red, wey Ah, con razón Ah, espérenme, espérenme Ya me acordé algo que me faltaba hacer Listo Cambié la configuración de los botones Porque si no, este... El arma principal la dispara con cuadro Y el arma secundaria con... Con triángulo Y si no lo cambio Se queda el arma secundaria con cuadro O sea, la telaraña Y pues es más complicado estar disparando con triángulo que con cuadro La razón deje, algo me falta Ay, wey Lo bueno es que no, no me bajó tanto como spring Ahora sí ya me están moviendo Ay, baboso, ya lo traía La emoción, la emoción Ahora sí, sigue longuito No sé ni por qué es eso, si puedo brincar desde aquí Ahí está Es más divertido si le hago hit Liento Ay, wey No lo vi No lo vi El peor son los pinches Este, clon El problema son los clones Que te siguen Ahí está Te siguen sus esas sombritas que avientan Ahí está Ni modo, vamos a tener que matar las peñanasas Se acabaron las telarañas Ahí está Ya, ya, ya ¿Tan rápido? Ah, ahí, wey Fue la media hora que me acordé de llegar You got Soul Buddy Ya tenemos las sombras Sabe Entonces, ¿con cuál grabamos? ¿Con la memoria card o con el autoguardado? Con el autoguardado Con el autoguardado, ¿no? Sí, también No nos arriesgamos Dale con el save Ahora sí sigue el pavorreal El pavorreal Cyber peacock 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 El pavorreal cibernético Ya, para no entrar en discusiones Porque si te agarran, te matan Ranking S Jajajaja 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 Ya tenemos la primer cápsula de energía Tendiendo la primer cápsula y el casco ya somos invencibles Entre comillas exactamente ¿Qué? Te da armas infinitas ¿Ya viste qué es lo que hacen los ojos? Debes de llegar sin que te vayan pegado En el menor tiempo posible y con la menor cantidad de daño Para que al final te dan un récord de cuánto tiempo te tardaste y eso Mira Record S A fuerza Si sacas S Vas a otra habitación Y ya te dan un premio Mira I am giving you the special Bla 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 Reduce la energía que utilizas con las armas a casi cero Mira ¿Viste? Ya no se nos acaban No ya no se acaban Mira Seguimos teniendo una Prácticamente ya son infinitas las armas Ahora si nos la pelan todos O casi todos Jajaja Ahora si viene la parte difícil La hora que chichichezca Ay caramba Pensé que si iba a pasar Ay que ¿Qué? No presionas el botoncito y da la vuelta a todo el escenario Fíjate Fíjate aquí está esta esfera fea Vamos a presionar el botoncito y como va a dar la vuelta al escenario se va a caer la esfera Ay wey Lo bueno es que ya llegamos al pavo Algo de lo que más me gustó de este juego era el soundtrack y está bueno Ahorita ponemos la repetición para que lo oigas Pues métete a youtube y busca el soundtrack Lo malo del pavo es que hay que estarle adivinando a donde va a aparecer Ah no le di Ah que la puse La invisibilidad Eres invisible Ah no se volteó Ya 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 Vamos a pelear en serio Ya no más este Si no es quien me mate el a mi No no me mata Quiero que Ahí está Listo Ya acabamos Vamos Tres jefes Verdad Nos faltan Cinco Y en la próxima será Ya nos pasamos a despedir por ahorita Pues síganos No se despeguen del monitor Síganos aquí Tenemos más videos para que no se aburran Ya saben igual síganos en twitch Ahí andamos también Ahora que esté bien en el internet A ver si ya podemos transmitir en vivo otra vez Dense una vuelta por mis canales Es príncipe mestizo 45 Todo junto Y nada más por ese Ya después que ponga yo bien el otro canal Ya se los pasaré Coluv killer Se sur inside No Todo